Multivisión Federal Córdoba para continuar desde allí con más información. Adelante Pablo, por favor. Bueno, me encuentro en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba junto a Zulema Amiretti, secretaria adjunta de la Unión de Educadores para hablar sobre este tema del arreglo salarial. Finalmente, en La Nación, ayer hubo una reunión clave, obviamente, bueno, creo que todas las partes quedaron conformes después de aquella reunión. Zulema, buen día. Sí, buen día. Sí, nosotros venimos peleando hace cuatro años que se restituya la paritaria que el gobierno de Macri derogó con un decreto. Y bueno, se restituyó hace unos días la paritaria nacional, se hizo el lanzamiento y esa paritaria tiene varias comisiones, no solo en lo salarial, sino en lo pedagógico, las metas educativas. Y ayer, justamente, se reunió la comisión salarial que restableció un piso mínimo para todo el país con un incremento del 13%. O sea, el salario mínimo antes estaba en 20.000 pesos. O sea, el salario mínimo es que ningún docente del país puede ganar menos de ese monto. Se restituyó 23.000 para marzo y 25.000 para julio. Se restableció el fondo compensador para que las provincias que no pueden pagar ese piso mínimo, la Nación las asista. Y se incrementó, en sumas fijas que se anuncian, corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un aporte que la Nación hace a todos los docentes del país. Estaba congelado en 1.200 pesos por cargo. Bueno, eso se redobla. O sea, que son 1.200 pesos más, lo que implica 2.400 por cargo, o 15 horas cátedras, y si no, es el doble. Bueno, para nosotros eso es importante y se va a volver a discutir en julio. O sea, que no es un acuerdo cerrado. Y bueno, creo que todas las partes estamos poniendo la mayor predisposición para lograr acuerdos salariales que lleven un poco de alivio al salario de nuestros compañeros docentes, para todos nosotros, docentes. Eso va a ser analizado mañana por parte de nuestra confederación, que es la CETERA, en un congreso, donde se va a decidir la aceptación de esta paritaria, de lo propuesto en la paritaria nacional. Bien, ¿y cuál es la situación ahora en la provincia? Bueno, la provincia, a diferencia de todos los años anteriores, no ha hecho una propuesta salarial todavía, lo que es para nosotros muy preocupante y que genera mucha incertidumbre, porque si bien la paritaria nacional aporta fondos a las provincias en cuanto al FONID, la provincia además debe ser, es la responsable de hacer una propuesta salarial para los docentes de cada provincia. Nosotros estamos siempre por encima del piso mínimo, pero de igual modo tiene que hacer la provincia una propuesta que hasta ahora no la ha hecho. Eso, bueno, nos está condicionando bastante. Hoy nosotros tenemos citada una asamblea provincial para analizar la posición que vamos a llevar mañana al Congreso, etc., pero a su vez para analizar esta situación totalmente insólita que tenemos de no tener una propuesta para nosotros. Siempre, al haber paritaria, a veces se espera la paritaria como teniendo un piso de referencia, pero bueno, hasta este momento no tenemos convocatoria. Javier Barbi, no sé si tienen alguna pregunta para Zulema Miretti. Ahora sí, ahora sí. Profesora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Es un gusto tenerla con nosotros. Buen día, buen día. ¿Cómo está usted? Profesora, estábamos hablando del Fondo de Incentivo Docente que finalmente se descongela después de haber sido congelado, el Fondo Compensador, que van a volver a recibir las provincias para adecuarse al piso que se ha establecido a nivel nacional. ¿Eso de alguna manera equipara ese acuerdo o cláusula gatillo de la cual se hablaba que no se va a otorgar y ya lo había dicho en firme el Gobierno Nacional? No, no hay cláusula gatillo, por ahora se están dando sumas, lo que es FONID es... El FONID, quiero aclarar, siempre fue una suma fija, y es para los activos, ni siquiera para los jubilados. Eso siempre fue una suma fija. Estos se han establecido montos, por ejemplo, el salario mínimo de 23.000 es que un docente va a cobrar de bolsillo, un maestro de grado que recién se inicia, va a cobrar de bolsillo 23.000 pesos. La cláusula gatillo, por ahora, está dejada de lado. Nosotros en la provincia hemos solicitado, siempre apostamos a la cláusula gatillo más en procesos inflacionarios, ¿no? Pero nosotros recordemos que en la provincia comenzamos el año pasado con una cláusula gatillo hasta agosto, y a partir de septiembre recibimos sumas fijas, remunerativas, pero sumas fijas. Nosotros apostamos a la cláusula gatillo, pero bueno, no creo que haya una oferta con cláusula gatillo porque no la está habiendo en ninguna propuesta salarial, ¿no? Casi ninguna propuesta salarial. Muchas provincias ya tienen propuestas salariales, nosotros, bueno, realmente es una situación muy compleja, y digo esto, nosotros hacemos responsable al gobierno de la provincia las distintas situaciones que se puedan dar a partir de la semana que viene si la provincia sí irse a hacer una propuesta salarial, porque la provincia es la garante, el Estado provincial es el garante, porque hay una ley nacional, una ley provincial, que dicen que los Estados son garantes del derecho social a la educación, más en un momento tan complejo donde los alumnos están en condiciones muy vulnerables, y si nosotros defendemos la escuela pública, y además es deber del Estado defender la escuela pública, pero también lo hacemos nosotros, no solo defendemos salarios, sino que apostamos a la educación pública, con más razón, es el momento de que todas las partes hagamos el mayor esfuerzo para que los chicos estén en la escuela. Hoy los chicos tienen la necesidad urgente de estar en la escuela, y no digo no solo por los comedores escolares, sino porque, bueno, el único lugar de contención y para que realmente formemos ciudadanos es la escuela pública, ¿no? Si hasta el viernes no hay un llamado por parte del gobierno para dialogar sobre todo esto, el lunes, ¿podrían no comenzar las clases? Yo no lo puedo decir hoy porque nosotros justamente para hoy tenemos citada una asamblea provincial donde van a estar los representantes de toda la provincia y lo vamos a analizar con ellos. Entonces sería, no sería atinado que yo hoy diera una definición porque además no la tenemos. Hay muchos caminos para, bueno, analizar si llegara una propuesta, si pueden ser asambleas en las escuelas para ir analizándolo. Bueno, eso lo vamos a definir con los compañeros, no somos desde la Junta Ejecutiva solos que tomamos decisiones. Profesora, ha sido usted muy amable y ojalá el lunes todos puedan comenzar tanto contentos profesores, maestros como los chicos. Un abrazo grande y que tenga un lindo día.